También es súper joven, nunca te vi como grande a vos. No, sí, tenía 15, salía con uno de 10 años más grande que yo. ¿De 25? Sí, estuvimos 3 años. Ah, pero era un degenerado. No, mentira. Pero tenía 12, me había enamorado de un DJ de 18 con el pelo largo por acá, que mi mamá casi me mata. Pobre mamá, pobre mamá. Mamá te presenta a mi novio. Con aro, aro, cosas así. No, aro no, aro no, pero el pelo por la cintura y era DJ, imagínate. Que aparte en ese momento había pocos DJs, como que vendía hasta más. Se conoce más. Una estrella increíble. Y también lo que decíamos que ahora las chicas vienen más avanzadas, pero en mi época trabajar a los 12, enamorarme a uno de 18 era como... ¿Cero cómo? De 25, pero no puedo creer. Y cuando tenía 15, de 25. Con ese estuve 3 años. Sí. Tu madre una santa, te digo. Debe haber sufrido. Mi mamá, sí, sí. Es que no le quedaba otra, pobre. No le quedaba otra. Era, bueno, otra vacasa, otra vacasa. O sea, licor no tiene como un término medio. No, no, no. Es intensa. Claro. Mamá va a ser así. Bueno, está bien, va a ser así. Sí, sí, sí. La sigo a morir. No hay manera que me cambian, me parece. A esa edad es muchísimo, porque a los 15, viste que te enamoras todas las semanas. Sí, pero bueno, yo era como que siempre, como tenía a mi papá lejos y todo, como que siempre buscaba aferrarme a una figura masculina. Que faltó siempre. Sí, sí. Y por ahí, por eso también era la diferencia de edad, ¿no? Un poco de novio padre o una cosa así, no sé. Claro, claro, claro. Un poco de novio padre o una cosa así, no sé.